En A30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, aquí en el estudio me acompaña y tengo un gustazo en recibirla aquí a Sofía Castro, actriz, que bueno, ya tú ya has hecho portada solita, pero esta es, esta de Marie Claire, que está circulando recién, ya la conocimos a través de los medios, es la primera que haces con tu mamá. Sí, sí, es la primera portada que hago con mi mamá de moda, y estoy muy contenta, y ahora mi mamá sale espectacular y me encantó compartir esto con ella, estoy muy contenta. Bueno, y tú también, ¿no? O sea, no te quedas a traer, la verdad es que las fotos, las fotos, hay que decirlo, están increíbles. Y bueno, por supuesto, la revista salió y empezó a generar controversia, ¿no? Veíamos, ¿no?, en todos los medios se hablaba, se hablaba, nada más se conocía la foto de la portada, ahora ya vimos pues todas las que están en los interiores y las entrevistas que le hicieron, tanto a Angélica Rivera, la esposa del presidente Peña Nieto, y a ti, en esta revista de Marie Claire. Pero la verdad es que, bueno, pues generó, ¿no?, ruido por todos lados. ¿Cómo lo recibieron ustedes? Pues mira, nosotros dos estamos muy contentas, fue algo que yo quería compartir con mi mamá desde hace mucho tiempo, siempre me han preguntado que si quiero algún día trabajar con ella, que si quiero hacer algo con ella, pero obviamente ahorita no se puede, entonces compartí esta portada con ella, fue algo muy divertido, estoy muy contenta y bueno, la gente tiene derecho a estar de acuerdo y a no estar de acuerdo, pero nosotros estamos muy contentas. Pero ¿cómo fue que nació la idea de esta portada? ¿Las invitaron? ¿Ustedes dijeron, ay, por qué no hacemos algo? ¿Cómo fue que nació esta portada para la revista Marie Claire? Pues mira, siempre habíamos querido, mi mamá, yo hacer algo como de moda, obviamente yo más, quería como salir con mi mamá en algo totalmente diferente, que nos viéramos diferentes, y bueno, pues obviamente Dana también, Dana Vázquez, que es mi representante, pues ahí fuimos haciendo la idea y bueno, Marie Claire nos apoyó y nos dio la portada junto con mi mamá. Oye, yo tengo la impresión, por lo que leí en la entrevista que le hacen a Angélica Rivera, la esposa del presidente Peña Nieto, que bueno, pues ella es mamá, muy mamá, ¿no? Y aquí prácticamente pues te acompañó a ti. Es una suerte de espaldarazo que te da tu mamá a ti, Sofía. Pues mira, yo creo que antes de ser primera dama, primero es mamá. Entonces ella quiso compartir esto conmigo y, ¿qué te digo? Mi mamá es mi mejor amiga, es mi motor, es mi mamá, es la mujer que admiro. Entonces haber compartido esto con ella, pues fue algo muy importante. Obviamente es como el papá es arquitecto y el hijo también, obviamente comparten cosas juntos y esto fue lo que yo compartí con mi mamá. Bueno, y tú eres actriz, tu mamá fue actriz durante no sé cuántos años, ¿no? Un montón, como 20, como 20 años. 25, 25 años de carrera. Oye, y eso justo por ejemplo, ¿no? O sea, ser hija de Angélica Rivera y el güero Castro, te hizo crecer ahí en los foros de televisión, ¿no? Y ahora además, hija de Enrique Peña Nieto, ¿eso para tu carrera es un pro o es un contra? ¿Es digamos como un empujón o al contrario, se convierte en un obstáculo? Mira, tiene pros y contras. Los pros son que me tengo que esforzar el doble para hacer mejor mi trabajo y para demostrar que estoy ahí por mí. Obviamente, siendo mi papá productor, siendo mi mamá actriz, tengo doble trabajo de... Y tu otro papá presidente, ¿no? Y el otro papá presidente, tengo que demostrar que estoy ahí por mí y le tengo que echar doble ganas, entonces eso me ayuda para hacer mejor. Posiblemente los contras son que la gente piensa que estoy ahí y que me ayuda, que estoy ahí por mis papás y no ven que estoy haciendo el trabajo por mí. Que si mis papás me ayudarán, estaría yo haciendo otras cosas, ¿me entiendes? Entonces, al final de cuentas, la que actúa y la que trabaja y la que va todos los días al llamado y la que se prepara soy yo. Oye, no dudo que incluso algunos hasta le saquen, digan, no, mejor, mejor no, no, porque pues es la hija de... Entonces mejor no nos buscamos broncas. No lo dudaría, ¿eh? Puede ser, puede ser también, pero mira, de hecho me pasó en la novela que fui la villana, el productor al principio tenía mucho miedo de que iba a ser la mala, que no sabía que iba a pasar con el personaje, pero como yo se lo dije, le dije, no tiene nada que ver una cosa con otra y al final de cuentas es un personaje y es ficción y no es realidad. Oye, en la entrevista que le das a Maricler cuentas un montón, tú cuentas, tu mamá también me cuenta muchas otras cosas de lo que ella hace, pero tú cuentas cómo has vivido tú todo este proceso pues de ser parte ahora de la familia presidencial. Son una familia grandotota, ¿no? Sí, somos muchos. O sea, son ahora seis hermanos además de la mamá y el papá. Sí, somos ocho, somos muchos. Somos cinco mujeres, bueno, seis mujeres y dos hombres, entonces pues ya te imaginas. Ah, les echan un montón. Pobre de mi hermano. Les echan un montón al presidente y a su hijo. La verdad es que mi hermana es el consentido, entonces siendo el único hombre es el consentido. Oye, ¿y cómo se llevan? ¿Cómo se llevan los hijos de Enrique Peña Nieto y los hijos de Angélica Rivera? Muy bien, muy bien. Hemos hecho una familia muy bonita, nos llevamos todos muy bien. La verdad, nos peleamos, claro, como todos los hermanos se pelean. Y la verdad que llegaron cuatro personas a mi vida muy importantes y lo agradezco porque han marcado mucho mi vida y aunque no sean de sangre, son mis hermanos. Y tú me preguntas si los tres son mis hermanos y Enrique es mi segundo papá porque es una figura paterna muy importante que tengo en casa. En la entrevista platicas que cuando empezó a andar con tu mamá, o sea, tú tenías medio celos y decías, a ver, ¿cómo le hago la vida imposible? No. ¿Se ganó Enrique Peña Nieto tu corazón? ¿Cómo se lo ganó? Sí, se lo ganó. Se lo ganó con muchas cosas. Yo creo que primero agarrando el paquete de nosotras tres y hubo una ocasión que veníamos, obviamente, del divorcio, que fue una etapa muy difícil y yo había visto a mi mamá llorar. Entonces, cuando empezó a salir con Enrique, cuando empezó a andar, yo lo agarré y le dije, Enrique, te voy a pedir un favor, si vas a hacer a mi mamá feliz, quédate con ella. Si no, mejor déjala porque yo no la quería ver llorar más. Y hasta la fecha lo ha cumplido, todos los días se gana mi corazón porque hace a mi mamá la mujer más feliz del mundo. Oye, ¿y cómo le dices? ¿Le dices Enrique? ¿Le dices papá? ¿Le dices señor presidente? ¿Cómo le dices? Yo le pongo apodos a todos en mi casa. Entonces, le digo Enrique, a veces le digo Henry, o le digo Patu, varía, o a veces le digo presidente, no sé, varía, la verdad. Ah, ¿tú eres la que pone los apodos? Sí. Entonces, ¿no te importará que te digan la gaviotita? No, para nada, mira. Es un personaje que marcó mucho a mi mamá, es un personaje que, que mi mamá está muy agradecida y bueno, fue su última novela y fue un personaje que marcó mucho tanto en lo personal como en lo profesional que mi mamá y bueno, también, yo creo que el parecido, es muy obvio que tenemos yo y mi mamá, ¿no? Oye, hablando de tu mamá, porque al día siguiente de que se dio a conocer la portada, se escribió un artículo en The Washington Post, lo escribió una periodista estadounidense y decía, bueno, las primeras damas, todas, ¿no?, en el mundo, son generalmente como una, una suerte de realeza, son también muy maternales y patriotas, pero también pueden ser sexys. Y bueno, tu mamá sale sexys, ¿no? Gracias. A ver, ¿qué es para ti sexy? ¿Cómo, mamá? A ver, la que está entrevistando soy yo, no creo que eso. No, es que todas las mujeres somos sexys, unas las, uno le sacan provecho y otras no, pero no, sexy no significa corriente, al contrario, yo creo que tú eres sexy, yo soy, todas las mujeres podemos ser sexys y hay gente que le saca más provecho y hay gente que no, mi mamá sale guapísima y, y bueno, por eso te pregunto, ¿cuál, qué es el, qué, para ti, qué es ser sexy? Bueno, pues sí, en efecto, ser guapa y ser este, ¿no? Y sentirse bien contigo y sentirte segura y sentirte bien contigo, yo creo que es lo más importante y yo creo que eso es ser sexy, ¿no?, quererte y sentirte bien con lo que eres y cómo eres y quererte a ti, yo creo que eso es muy importante. Bueno, tú naciste, por último, Sofía, tú naciste, ¿no?, y creciste en un medio que tenía que ver con la televisión y la actuación, ¿no?, toda tu vida en los sets desde chiquitita, ¿no?, me imagino que toda tu familia se ha dedicado a eso siempre. Ahora, en este tránsito que estás pasando en Los Pinos, te vamos a ver dentro de cinco años que faltan de esta administración pensando a lo mejor que quieres hacer carrera política. No, la verdad es que no, la verdad es que yo me voy a enfocar siempre y siempre en la actuación, es algo que me apasiona, es algo que amo, obviamente este sexenio y todo lo que he pasado hasta ahorita me ha dejado muchas cosas, bueno, ahorita que apenas creo que lleva año y medio, me ha dejado muchas cosas y yo creo que cuando termine me va a dejar mucho más, me ha dejado amar a mi país todavía mucho más, el poder ver muchas cosas de adentro que cuando estás afuera no las ves. Entonces, me apasiona como en el mundial que sentí horrible que México no haya pasado cuartos de final. Como todos, pues. Como todos, como todos, claro, también como me duele ver a niños enfermos, a niños y me gusta ayudar y me gusta acompañar a mi mamá. Bueno, de hecho esta portada tiene una asociación ahí con causas altruistas, ¿no? Sí, tenemos, sí, lo que se recuerda de esta portada se va a ir a varias fundaciones, entonces eso a mí me gusta hacer y yo creo que todo esto me ha dejado el querer a mi país y el sentirme todavía más orgullosa de ser mexicana, ¿no? Y bueno, eso que apenas tienes 17 años, ojalá siempre tengas los pies muy puestos en la tierra, Sofía, porque, pues, el poder es el poder, ¿eh? Así como dice aquí, redefiniendo el poder femenino y luego el poder también puede marear a la gente, ojalá no te pase. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.